Música El día de hoy queremos hacerle una invitación especial a nuestro segundo congreso internacional en seguridad y salud en el trabajo Uniminuto. Este es un evento de impacto nacional, esperamos contar con la asistencia de dos mil participantes y en la actualidad ya tenemos confirmados tres ponentes internacionales, entre ellos está el doctor Claudio Tabaduela de Argentina, el doctor Jesús Francia de Perú y el doctor Sujer Handar de Brasil. También contaremos con la participación especial del presidente de la ALSO, la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional de Nicaragua, quien nos estará acompañando conjuntamente con el doctor Belisario Velásquez. También participará por Colombia la firma HSE Consultores con una ponencia muy de actualidad y pues obviamente la participación de estos conferencistas nos permite tocar nuestros tres ejes temáticos y los cuales establecimos para este congreso. Tenemos todo el tema de actualidad administrativo y legal, contaremos también con todos los temas de higiene y seguridad industrial y obviamente todo el tema de medicina preventiva y del trabajo. La idea es podernos actualizar, brindar espacios de reflexión en torno a la seguridad y la salud en el trabajo y sobre todo en temas de muchísimo impacto a nivel nacional e internacional. La invitación es a que se inscriban en nuestro portal, allí encontrarán no solamente nuestro video promocional, sino toda la información del Congreso, los conferencistas, la agenda que tenemos planteada y obviamente nuestro formulario de inscripción. ¡Los esperamos!